Hola, querido signo. Antes que nada, antes de tu predicción, comentarte que hemos tenido un problema técnico, que yo no sé qué ha pasado, que se han mezclado unos vídeos en la edición con... bueno, no borramos bien en nuestra carpeta la predicción de ayer y se nos ha mezclado con la de hoy. Bueno, menos mal que nos habéis avisado raudos y veloces y lo hemos podido solucionar. Esto ha implicado que las predicciones de hoy hayan llegado un poco tarde. Te lo digo por si has estado buscando tu predicción y ha tardado un poquito más de lo normal. Pero bueno, aquí está. Ahora sí, como si fuera un día normal, comenzamos. Hola, cáncer. Hoy es martes 20 de abril de 2021 y, por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida o, en el caso de que ya tengas pareja, potenciar vuestro amor y que se haga cada vez más sólido. Permanece atento o atenta a este mismo vídeo y después te cuento cuándo debes hacerlo, que por cierto, ya te anticipo que no es hoy. No. Luego te cuento. Y el universo te recompensa con nuevas oportunidades que van a llegar a tu vida. Sin embargo, tendrás que hacer un esfuerzo por alejarte de esas personas que solo consumen tu tiempo y tu energía. No te centres en continuar relaciones que no tienen ningún futuro, bien sean de amistad o incluso, aunque sea doloroso, de familia con la que no te llevas bien y, por más que lo intentas, no termina de cuajar. Además, esas personas consumen muchísimo tu energía. Por lo tanto, enfócate en ti mismo o en ti misma y en quienes realmente te valoran como eres, con tu corazón noble. Busca la luz que hay en tu interior y verás cómo podrás alejar lo negativo con mayor facilidad. Hay algo en lo que le has dedicado mucho esfuerzo y sientes que no te está saliendo como querías. No te preocupes y date un poco de tiempo. Al final, todo resultará de maravilla. Un amigo o familiar te hará una propuesta interesante que te hará pensar en tu futuro. Llamadas inesperadas y contactos con personas lejanas pueden ser la dinámica de este día. No te distraigas de tus objetivos ni intentes hacer mil cosas a la vez, porque terminarías cansado o cansada y angustiado o angustiada. Si de verdad quieres llegar a alcanzar tus sueños, tienes que luchar por ellos y no dejar que otros se interpongan en tu camino. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tus defensas estarán un poquitín bajas, así que deberías cuidar tu sistema inmunológico tan importante y tan poco valorado. Si sientes algún malestar o dolor, evita automedicarte. Acuérdate que algunos medicamentos que pueden interactuar entre sí de forma negativa y hacerte daño, pues no son aconsejables. Además, también ten en cuenta que lo que te funcionó en el pasado no significa que vaya a volver a funcionarte ahora, y mucho menos lo que te aconseje un amigo o amiga y te diga que a él le fue de maravilla. Consulta, si tienes síntomas, con un especialista. Lo que sí que podrías hacer por tu cuenta es añadir más frutas y vegetales a tu dieta o incluso tomar algún complejo vitamínico natural que corresponda a tu etapa de edad. Un tipo de ropa más adecuada al clima de tu país también sería adecuado, porque acuérdate que no hay que pasar ni mucho frío ni mucho calor. Y sobre todo, mantente hidratado o hidratada y no olvides hacer algo de ejercicio. Para el tema laboral, te irá muy, muy bien en el trabajo, independientemente de dónde trabajes. Tu jefe o superior te elogiará y podría ofrecerte un ascenso que hayas estado esperando. Pero no te confíes demasiado y revisa bien lo que llegues a hacer, ya que hay personas malintencionadas a tu alrededor a la espera de que cometas el mismo fallo. Además, que aunque no cometas ningún fallo, ellos están intentando, vamos, que te equivoques en una coma o en un punto para saltar a la yugular. No te dejes manipular. Si alguien te pide un favor respecto a la realización de una tarea, pues que lo haga él o ella. Si tú ya le has echado la mano en el pasado, piensa en ti y en tus propias asignaciones y no pierdas el tiempo salvando a quien no se lo merece. Hay una buena oportunidad en camino, sobre todo para quienes estéis buscando trabajo y si estás comenzando un nuevo proyecto o buscando empleo, cualquiera de estas variantes. Aprovecha y no lo pienses demasiado, porque la fortuna te sonríe en este momento y debes ser agradecido o agradecida. Para el ámbito económico financiero, tendrás que hacer un gasto inesperado, pero no será necesario que te estreses porque contarás con suficientes recursos para solucionar. Puede que sea algo relacionado con la reparación de un electrodoméstico o algún tipo de arreglo para la casa. Estas cosas pasan y nos pasan a todo el mundo, y más aún cuando no haces el debido mantenimiento o te olvidas. Trata de mantener en buen estado tus bienes materiales y así evitarás disgustos más adelante. Con las buenas vibras que te rodean ahora, tu economía mejorará. Sin embargo, tienes que ser siempre previsor o previsora. Una vez más, recuerda que no debes gastar más de la cuenta por simple capricho. Controla tus impulsos. Y en cuanto al tema del amor, tu relación de pareja marcha bastante bien, pero hay algunas decisiones que deberás tomar si deseas que la cosa prospere, que la cosa vaya más. Eres de los que suele dar más de lo que recibe, porque amas profundamente y eso a veces es perjudicial para ti. Habla con tu media naranja y si hay algo que te incomode, por más pequeñito que te pueda parecer, es mejor que salga, que se lo digas ahora. Dedícate algo de tiempo a ti mismo o a ti misma y a consentirte un poco. El amor propio también es importante. Recuerda que para amar a otros primero debes amarte a ti. Sal a pasear, camina un poquito, cómprate un helado o tu café en el sitio favorito que te encante y disfruta de esa placidez de estar en paz con tu propio ser. Si estás soltera o soltera, hay una persona en el radar de tu corazón. No lo puedes evitar. Te estás enamorando. Pronto iniciarás una nueva relación. Puede que estés algo inquieto o inquieta y a la expectativa. Pero estate tranquilo porque eres muy bueno o buena conquistando y sabrás cómo ganarte su amor tocando la tecla de su corazón. Haz lo que siempre haces. Disfruta el momento, céntrate en ser auténtico y prepárate para encender la llama del amor, la llama del cariño. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía anda de alta a intermedia. O sea que digamos que amaneces con la energía muy bien y tendrás mucha energía para realizar cualquier actividad, pero no te distraigas y ponle foco a tus metas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las oportunidades que se te ofrecen para que obtengas el éxito que deseas. Y también ten cuidado con distraerte y perder el tiempo en cosas que no merezcan la pena, que realmente sean pues distracciones en sí mismas, bien sea en redes sociales o en cosas que tengas que hacer y has estado postergando, o cualquier cosa, sea del tipo que sea. También ten cuidado con las personas negativas y de tendencia manipuladora, y sobre todo con las peores, que es que no lo parecen y luego acaban sacando las uñas. Por lo tanto, estate ahí. Menos mal que tú, al ser del elemento que eres, es como si tuvieras un radar que da en el clavo cuando detectas que alguien es falso o falsa. Entonces, no mantengas esa amistad, supuesta amistad, que luego resulta que no lo era, por... vete tú a saber por qué la mantienes. Entonces, si sabes que esa persona es falsa o que no te conviene, empieza a tomar decisiones ya, ya, hoy. ¿Para qué alargarlo más? Y en cuanto a los estudiantes, hoy será un día muy dinámico y productivo, independientemente de que trabajes en un sitio presencial o estés estudiando desde casa. En un momento, puede que sientas que andas de un lado para otro, entre una clase, una charla u otro tipo de trabajo o estudio que tengas que hacer. Pero el caso es que lo vas a disfrutar. Te va a gustar ese frenesí de estar buscando información por aquí, documentos por allá... Eso sí, ten cuidado con las distracciones y con esos compañeros que no se toman en serio sus estudios, porque podrías meterte en problemas. En las horas de la noche te darás cuenta de que todo ha merecido la pena, así que va a salir bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio compartís un montón de situaciones que os unen muchísimo, ya sea en aficiones, en gustos, en opiniones, en sentimientos, en lo que sea. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día estable, cariñoso, centrado, feliz, armonioso, sin ningún tipo de conflicto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo tienes un día prudente, expansivo de ánimos, de gustos, de parecer y en ese aspecto cualquier cosa que queráis hacer la vais a llevar al siguiente nivel. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio de este vídeo, voy a comentarte cuándo puedes hacer la ducha de azúcar. Antes que nada, quiero hacer la misma aclaración de casi todos los meses. Nosotros avisamos cuando se pueden hacer las duchas de sal o las duchas de azúcar. Lo digo porque siempre un par de días antes caen tropecientos mensajes de gente preguntando que cuándo se hace y no nos hemos olvidado. Nosotros avisamos cuando, astrológicamente, es mejor hacer una ducha para que tenga un efecto u otra. Entonces, que no lo digamos no significa que nos hayamos olvidado. Significa que lo mencionamos cuando se puede hacer, que, por ejemplo, es el caso de lo que voy a explicarte ahora. Así que presta atención. Hoy martes entra la luna en fase creciente, que es el punto medio entre la luna nueva y la luna llena. Entonces, es el punto central. Bueno, no es central del todo, pero es la evolución mediana entre una parte y otra. Bien, pero no se puede hacer ningún proceso espiritual avanzado de remover energías si caen en martes o en sábado. Entonces, como hoy es martes, no aconsejamos hacer la ducha de azúcar, ¿ok? Entonces, para los que ya la habéis hecho alguna vez, nosotros aconsejamos que la hagáis mañana miércoles, ¿ok? Cuando en tu país sea miércoles, lo digo por la diferencia horaria, da igual si es en el amanecer, al mediodía, por la tarde, por la noche, da absolutamente igual. No hay una hora establecida, puedes hacerlo a cualquier hora, siempre que esté dentro del miércoles. Ya el jueves sería demasiado tarde, ¿ok? Entonces, tienes que hacerlo en miércoles. Insistimos porque tenemos que insistir. Luego, por otra parte, si ya la has hecho, porque hayas visto en un calendario que... porque hay calendarios que no sé muy bien en qué se basan para decir que la luna entra antes, pero bueno, nosotros tenemos un calendario astrológico exacto y la luna entra en fase creciente hoy a una hora determinada. Pero, como insistimos, no se debe hacer ni en lunes, para lo de la diferencia horaria, ni en martes, si lo estás escuchando en martes, lo tienes que hacer en miércoles. Es que tenemos que insistir siempre porque luego hay gente que dice, ah, pues yo ya la he hecho. Bueno, pues, entonces, a lo que vamos. Si ya la has hecho, porque en tu calendario te marcaba otra fecha en el calendario de tu casa, no la vuelvas a hacer en este mes. O sea, no la hagas el miércoles. Si ya la has hecho ayer, no la hagas en miércoles, ¿ok? Porque dos veces en el mismo mes tiene demasiado impacto y no precisamente bueno, ¿ok? Entonces, si ya la has hecho alguna vez, ya sabes que tienes que hacerla en miércoles. Si no sabes de qué te estoy hablando después de toda esta perorata que digas, pero ¿qué está contando esta persona? Que no me estoy enterando de nada, que quiero hacer esta ducha de azúcar para atraer el amor. Bueno, pues nosotros hicimos un vídeo, grabamos un vídeo hace muchísimo tiempo en el que te explico paso por paso cómo tienes que hacer esta ducha, que es una ducha muy sencilla, pero tiene que hacerse en el orden exacto, con los ingredientes exactos, y no alterar nada, ni un paso antes ni un paso después, sino en el orden exacto. Y es muy sencillo, pero se tiene que hacer así. Entonces, para no alargar más el vídeo de la predicción, que es el de hoy, precisamente, te dejo el enlace abajo, en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios de este vídeo. Y esto también me gustaría incidir. Busca, por favor, el enlace. Busca. O está en la descripción, haciendo clic en el título, o donde ponga desplegar, o donde ponga ver más, o donde ponga... Ahí se abrirá y verás el enlace y haces clic y te llevarás instrucciones. O donde ponéis comentarios, tiene que estar ahí, donde ponga gabinete de luz, ducha de azúcar, dos puntos y el enlace, ¿ok? Lo digo porque mucha gente también pide el enlace y no podemos responder a todo el mundo. El enlace está o en un lado o en el otro. No hay pérdida. Pero acuérdate, no la hagas hoy martes. Hazla el miércoles. Y si ya la has hecho, porque en tu calendario pusiera que entraba la luna creciente en otro instante, que no sé muy bien en qué se basan, no la vuelvas a hacer este mes. Entonces, espérate al siguiente. Y de nuevo, repito, nosotros avisamos siempre. Hoy se han tenido que aclarar muchas cosas, ya lo sé, pero al menos ya quedan dichas siempre. Así que, para los que hacéis estas duchas, que os vienen divinísimamente bien porque tienen un impacto maravilloso y mejoran mucho la vida vuestra, porque me lo hacéis saber siempre mes a mes en los comentarios, deciros que no nos olvidamos nunca, 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 nunca nos olvidamos. Así que, que no lo digamos, no significa que nos hayamos olvidado, por más que en el calendario de tu país ponga que ya es la luna. No, lo vamos a decir cuando se tenga que decir, ¿ok? Un abrazo bien fuerte y que tengas un día maravilloso. Acuérdate, el miércoles, el miércoles, no lo hagas en martes. Hasta mañana.